hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con metro continuamos nuestra aventurita así que el resumen citó de dónde estamos no se rinde cree en nosotros y con razón hemos dejado atrás miles de kilómetros de vías y por fin nos acercamos a novosibirsk una ciudad fantasma en cuyo frío corazón radiactivo se esconde su única esperanza de vida la medicina que podría salvarla hace un año que dejamos las ruinas contaminadas de moscú y ahora estamos a punto de entrar en otra ciudad muerta por el abrazo asesino del invierno y la radiación conseguiremos encontrar algún lugar en el que viviera en la superficie tal vez pero por ahora volvemos a las entrañas del metro para salvar a nada pues bueno como bien dice volvemos aquí hemos pasado hemos pasado de un ambiente helado del metro de moscú no a las afueras también helado después un ambiente totalmente diferente el desierto después uno de bosque que era el que menos estaba el menos perturbador el menos raro de por sí aunque de esto y después hemos pasado a este otro otra vez al metro para que sea el nombre no para que los fans de la saga diga oye que el metro es metro pero no así que nada vamos a ver qué tal tenemos un traje aquí como van todos con mascarilla silencio shhh duerme os vais si espero que lleguemos a tiempo ana es fuerte os esperará por supuesto pero tenéis que volver gracias katia adelante artión el ataque ha cesado hice lo que pude no te preocupes su pulso es fuerte pero está cansada es probable que duerma hasta mañana no tardes en volver verte su mejor medicina ana es fuerte vencerá en esta lucha pero tienes que volver vamos había que hacerlo ¿puedo personalizar las armas? dios eso que es artyom esto no es moscú donde puedes merodear por los alrededores durante meses no sabemos que monstruos viven aquí así que elige bien tu equipo te espero en el coche vale equípate artyom he limpiado tus armas y he puesto aquí toda la munición y recursos que nos quedaban te harán falta a ver vamos a seleccionar bien a ver lo primero de todo esto ya lo teníamos todo esto está bien la bombilla super brillante vale vale aquí esto es lo interesante podemos elegir la ballesta que es dios yo creo que la ballesta me gusta más que la otra que de las bolitas la ballesta es dios y además podemos reutilizarlas eso está guay uuuh esto sistema neumático de arco un sistema neumático de ballesta acelera el proceso de carga del arco lo que aumenta considerablemente su cadencia de disparo ah nos da 3 más de cadencia pero perdemos ballesta doble que las flechas se disparen a alta velocidad lo que esto nos da bueno podemos cambiar en cualquier momento no más flechas el láser verde aquí podemos elegir el la tick hard o el halashin me gustaba más este vale aquí vamos a ponernos como arma principal la 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 acá kalash la kalash o la otra basta una matemática casera que tiene gran cadencia de fuego lo que provoca que se caliente el revólver hacia daño esto es a shot una escopeta muy efectiva a distancias cortas e incluso a media distancia aunque tarda bastante en recargarse completamente shambler valve un fusil fabricado en el metro para expertos armando es muy potente y preciso una más general para distancias largas su francotirador la bulldog es un fusil de asalto de sumo de la familia de cada es el sumo rino este es el mejor que el kalash no si vamos a elegir el sumo como primera arma porque esta no funcionó bien tenemos la nocturna y la 6x vale como segunda arma nos vamos a meter una escopeta pero cual escopeta pillamos la escopeta la shambler una escopeta muy efectiva llamo la shambler porque no tenemos otra porque tenemos esta que es a shot cadencia de fuego a pesar de ser bastante primitiva esta pistola producía una masa de metros de nave potente y fiable de estar por el combate de corta distancia mejor la shambler vamos a elegir esta no se cañón largo cañón está de la estructura de un obturador esto nos da un poquito más de precisión yo creo que está esto es lo suyo una escopeta lo suyo sería esta ballesta escopeta y ya está y yo creo que ballestas tenemos hacemos mejor ballestas cuánto gasta 10 y 0 y esto cuánto gastaba coste fabricación por 10 vale vale vamos bien y tenemos todo esto esto lo vamos a hacer si que hostia vale que valía 40 muy caro esto es vale yo creo que más o menos esto es lo que tenemos que llevar no creo que esto estaría guay así no tenemos tenemos la escopeta por si no pasamos mal tenemos esto y después tenemos la ballesta que nos viene de coña por si tenemos que apuntar y hacer cosas más de silencio vale pues victoria o muerte elijo muerte 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 vale a ver vamos al lío m ah vale tenemos que ir hasta allí ese es nuestro objetivo el colonel yo tenemos que llegar al edificio principal del instituto del centro de la ciudad el camino más seguro es por el metro y hay una estación en la plaza cercana más seguro por el tema de la radiación no claro que dentro del metro habrá menos radiación que ¿listo? si Artyom esta es tu oportunidad nuestra última oportunidad de salvar a Ana hagamos que valga la pena prepárate tú sigue vigilando mientras yo me centro en la carretera estoy seguro de que no está despejada buena suerte caballeros somos su última esperanza ellos van a buscar lo del quitanieve a ver según lo que ha dicho los de estos de radiación son bastante altos aquí muy altos más que en Moscú con lo cual todos estos vagones atascados aquí supongo que fue una evacuación fallida intentemos llegar a la plaza que hay detrás de la estación la boca de metro debería estar allí vale no podemos abandonar la furgoneta la necesitamos para volver bien vamos allá dime ¿qué te parece el camino hacia tu sueño? ¿desearías que no nos hubiéramos ido jamás? puedo verlo bueno olvida tus dudas por un instante Artyom podemos lograrlo creo que podemos salir por ahí espera no podemos mirar nada mira los tanques hay muchos coches el ejército bloqueó el tráfico la ciudad fue golpeada en mitad de la evacuación metro tenemos que bajar va a ser imposible que entremos al metro por ahí hay demasiada nieve ponte al volante Artyom vale el mapa sitúa la boca de metro muy cerca de nuestra posición mapa no tengo mapa ¿por qué no vamos en coche? no parece que esté muy lleno ¡cuánta nieve! y la tormenta empeora por momentos es extraño los edificios están intactos pero la ciudad está muerta aquí ahora Moscú no te parece tan mal hombre prefiero que esté no mierda vale de acuerdo ve a la derecha por el patio no hay otro camino prefiero que esté muerta que esté llena de aquí por el patio a la izquierda despacio si nos quedamos atascados será el fin ve recto por aquí lo que no está claro es por qué todos los coches cuidado Artyom cuidado el tiempo sigue empeorando igual que la radiación no podemos quedarnos aquí izquierda ahí ese camino debería llevarnos a la carretera principal cuidado con el coche maldita sea otro montón de coches parece que un tanque pasó por aquí oh 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 mierda pensé que aguantaríamos más con la furgoneta tendremos que caminar a partir de aquí y habrá que ir rápido la radiación está aumentando y los filtros no durarán vamos en marcha tenemos que movernos o moriremos estamos aproximándonos a un cruce importante la entrada a la estación debería estar justo después cuidado la nieve es espesa lo que no puede ser que los coches estén de cuazados si evacuaron el sitio mola porque ando yo más rápido que él estamos ya casi es aquí tal vez podamos entrar al metro por aquí paga 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 ¡Vaya! ¡Por fin! Busquemos la forma de llegar al centro urbano. Lo ponía que estaba... Eso sí que es un derrumbe. A través del vagón te ayudaré a abrirlo. ¡Vamos allá! ¡Uh! Está congelado. Esqueletos por todas partes. Llevan por lo menos 20 años aquí. Espera un momento. ¿Cómo se cambia ahora? Ahí está. Quería meterla... Sigamos y mantén los ojos abiertos. Estos ya no pueden hacernos daño. Pero los supervivientes sí. Tenemos que llegar a la estación de la Plaza Lenin. El instituto está a tiro de piedra de allí. El metro no es muy profundo aquí. Con esta radiación, la población local no pudo sobrevivir mucho tiempo. Y como cae... Es un poco más seguro aquí abajo. Aunque arriba nos hemos expuesto al triple de la radiación normal. Los túneles. Esto es igual que nuestro hogar. Estamos en nuestro elemento. A ver, de un momento no. ¿Quién lo diría? El aire es respirable. ¡Mutantes otra vez! Intentarán atacarnos. ¡Que se atrevan! El camino directo está bloqueado. Mira a tu alrededor, Artyom. Tenemos que entrar en el túnel adyacente al nuestro. Por aquí. ¡Coño! ¡Que sed! ¡Ese un bucante es... ¡Mujo! ¡Oh, Sasha! ¡Oh, Sasha! ¡Oh, Sasha! ¡Oh,jo! ¡Vienen! ¡Prepárate! Parecen... Parecen... texto. Parecen... ¡Jeje! ¡Jolines! No me ha dado tiempo. ¡Mierda! Probablemente estén empalentados con los trutantes que tenemos en casa. Y este metro está repleto de ellos. Creo que podemos con estos. No sé qué comerán en la película. Personas no. No queda pasad 13 minutos... ¿Había algo por aquí? porque a ver, tenemos dos horas pero no es en los juegos generalmente tiene polvito una gavia eso es una foto, ¿no? así que sucedían así con esa cosa verde la radiopotección entregaron los minerales luego las tiendas se quedaron sin existencias pero la radiación seguía existiendo y se acabó aquí no hay nada cuidado, está todo cargolido no te caigas aquí me caigo yo aunque no me gusta como está esto podríamos colarnos por aquí parece poco profundo uuuh, ahí hay algo a local life que asco sanguijuelas, tío hay algo en el agua será mejor que salgamos uuh, es como un gusano grande podríamos salir por aquí como, no me dejas me quieres dejar y aquí están los lugareños se parece a las fosas comunes de Moscú ¿no? ocho mil kilómetros para acabar en otra fosa te pregunto si también acusarían a estos de ser espiados sí, claro, podrían ser podrían ser de estos pero los tienen en jaulas o sea comandante de la unidad de respuesta rápida oscom teniente coronel se le ordena que entregue a los alborotadores capturados al departamento especial y que se dirija a tomar posiciones defensivas a la estación de Sibirskaya de inmediato vale, esta era la puerta de antes se los encerraron aquí estos murieron como mucho hace un año puede que aún hayas patigencias de la carretera sube y me púntalo ¿qué pudo ocurrir aquí? fueron todos ejecutados no tiene el aspecto de un agro no me gustan estos soportes podría derrumbarse todo en cualquier momento hombre está muy raro, ¿eh? sí que vivía gente son las inmediaciones de una estación encendré una bengala joder en fin fue una guerra lo mismo que el otro se defendieron con estas dresinas brindadas y cuando se quedaron sin ellas volaron el túnel los refuerzos nunca llegaron vamos a la estación podríamos encontrar algo allí ah, nuestra amiga la Duska un verdadero ased los defensores estuvieron protegiendo la entrada de la estación aquí hubo algunos supervivientes hasta que se mataron los unos a los otros parece que la mentira de Moscú acabó funcionando me pregunto qué es mejor una vida basada en una mentira o la muerte sabiendo la verdad joder me siento extraño joder macho ¿qué es lo fantasma? ¿qué es lo fantasma? tío, no tiene bastante como meternos monstruos que nos tienen que poner como fantasma la ambientación de todo está guapísima madre mía ¿qué ha sido eso? ahí, otra vez que demonios que demonios le apacheco las diapos híj assassin el es son más y son o son 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 no puedo hacer no puedo fabricar échame una mano Artyom vamos uy ese se ha recolcado es suficiente vamos esto es Sivirskaya una estación de cambio una estación de cambio Vale, como está roto vamos a tener que dar la vuelta joder otra vez cortado no vamos a poder abrir la puerta tendremos que volver a los túneles de servicio la gente sobrevivió nunca pudimos comunicarnos con novosibirsk pero dimos por supuesto que ellos también tenían inhibidores cuando cayeron las bombas el comité de defensa decidió que la única forma de evitar nuevos ataques era escondernos y al pc ah, eso estoy mirando informe desgastado comandante de la unidad de respuesta rápida OSCOM teniente colorer en respuesta a la sustitución número 132 17a comunico lo siguiente durante el interrogatorio los presos han afirmado que su motivación principal para participar en las revueltas masivas era su insatisfacción general por la situación social y económica citas nos dejamos la piel en los murientos túneles y vosotros cabrones vivís como reyes aquí abajo llevo 10 años sin comer una ración de carne a pesar de que crío cerdos en la granja solo recibimos una miserable dosis de una cosa verde al mes que es una mierda mientras vosotros os llenáis las bolsas aun así su impulso final para unirse a los abortadores fue una respuesta una supuesta conspiración por parte de la jefatura de OSCOM tal y como ha comentado el líder del grupo ¿creéis que como desguazamos coches en el quinto pino no nos enteramos de nada? que equivocados estáis lo sabemos todos los mandamás del comité y la jefatura de OSCOM se siente preparado para abandonar la ciudad como las ratas que son así que están haciendo acopio de toda cosa verde ¿no es cierto? vais a dejar que muramos aquí nos enteramos de todo esto en invierno ¿por qué se llevaron la mitad de nuestros hombres a la superficie a despejar las vías? ¿a qué vino la orden repetida de reparar la locomotora diesel? lleva años aquí aparcada estamos a punto de deshacernos de ella ¿y ahora queréis que la arreglemos? no os pensé que somos idiotas tras el interrogatorio como los abortadores eran indudablemente culpables de sabotaje fueron trasladados a la unidad de eliminación siguiendo el procedimiento estándar investigado del departamento de OSCOM o sea que que los otros vamos 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 vale si avanzamos desde aquí deberíamos llegar al túnel de ventilación y desde ahí a la siguiente día maldito hierro vamos que para el lado esa repilla está suelta le echas un vistazo ya ya un vistazo a esa tubería yo te voy Venga, yo te voy Coño, niño Mierda, espera Venga, te daré impulso Suerte Uff Está igual que corras o no Si es que Lo vas a pillar igual ¿Está tirando latas? Esto parecen muchas cajas de munición ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Vale Hmm Por aquí no ha pasado, lo habría visto Mira por ese lado No tienes nada que temer Solo queremos hablar Oiga, me ha abierto la puerta, cabrón No puedo pasar por ahí Mira, va aquí No tienes nada que temer Solo queremos hablar No sé dónde está Vale Joder Eh, atrápalo, Arción Para ¿A dónde te crees que vas? Por fin ¿Por qué huías? Venga, habla, soldado Identifícate Soldado Kirill Keletnikov Unidad de respuesta rápida de Oscom Y no diré nada más Así que ya podéis matarme ¿Y a los comandantes? ¿Y a los comandantes? Muy bien, soldado No queremos hacer daño a nadie Llévanos ante tu comandante ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Soy de Oscom ¿No estáis con ellos? ¿Ellos? No sé a quiénes te refieres Pero si matan niños Sin duda estamos en su contra Así que puedes llevarnos Ante tu comandante ¿Por qué queréis verlo? Estamos en una misión importante Cuyos detalles Solo desvelaré a oficiales De alto rango Solo tienes que llevarnos Con ellos Además Tampoco tienes muchas opciones Vale Nada de tonterías Lleva una antorcha Por aquí La estación está cerca Ojeto con la iluminación Buenísima ¿Cómo que cuál? La estación Prospect, claro Una sección para el instituto Estamos cerca, Artyom De este caldo ¡Vamos! ¿Cómo? Has dicho que estabais cerca ¿Por qué necesitáis al instituto? ¡Ja, ja! Eres insistente Estamos en una misión No puedo decir nada más ¿Una misión al instituto? Pero si no queda nada De esa cosa verde ¿Cosa verde? ¿Qué es eso? No lo sabéis Un momento ¿De qué estación sois? Artyom es de la exposición Y yo soy de la polis ¿Eh? ¿Dónde están? En Moscú, soldado Joder, tío ¿Qué le dao? A ver si te gusta esto Venid a por mí ¡Quémalos! ¡Usa granadas! ¡Adelante! ¡Ah! ¿Por qué se escucha ¿Te gusta, eh? ¿Cómo corren? Como en los viejos tiempos Se acabó ¡Soldado Clepnikov! Ya puedes salir ¡Eh! ¿Dónde te has venido? ¿Ha huido? ¡Ay! ¿Cómo vamos a encontrarlo ahora? ¡Ah! ¡Tendríamos que haberlo vigilado! ¡Eh! ¡Está vivo! Solo eran un par de mutantes ¿De verdad? ¿Sois de Moscú? En efecto Yo soy el coronel Miller Líder de un cuerpo especial Arteogre es uno de mis subordinados Vinimos en tren de demostración ¡Vaya! ¡Es alucinante! Esperad un momento Abriré la puerta ¡Ah! Pensé que estabais con los alborotadores Hubo una guerra aquí Eso parece ¿Qué lugar tan acogedor? ¿Dónde está todo el mundo? Papá está en una misión Y no hay nadie más No desde la guerra ¡Uh! ¿Y este rifle de rey? A ver un momento Así que la ciudad consiguió sobrevivir Ah no Este es de las Este es de El mismo que la ballesta Casi un año No sé si sería mejor usar el No vamos a tener flechas Ese es el problema Y nos van a costar hacer flechas ¿Entonces tu padre está en una misión? ¿Cuándo volverá? No lo sé ¿Cuánto vale? Diez Cada flecha son diez Hace un mes Y lleva tres semanas Sin estar en antena Vamos a seguir con la ballesta ¿Sabes a dónde se mueve? ¿En qué consistía la visión? Fue al centro de comunicaciones Vía satélite Íbamos a abandonar la ciudad En primavera Dijo que iba por el mapa de impacto Podríamos encontrar un lugar despejado Si nos hacemos con uno ¿Entendido? Soldado Necesitamos usar tu radio Vamos a contactar con la aurora Conseguiré Tenemos que decir ¿Me recibe aurora? Aquí Miller ¿Con él? Garantivo al ciclán ¿Cómo han logrado contactar con Raño? Cambio de planes Hemos encontrado a los supervivientes Dicen que el centro de comunicaciones Vía satélite Sigue en pie Voy a por el mapa Artyom se ocupa del instituto Recibido, corte ¿Cómo estás? Está dormida Tengo de intentar darse prisa Zekakia dice que Ana tendrá otro ataque pronto Y está demasiado de espacio Adelante, aurora Cambio Me recibe, aurora Cambio Joder Interferencias Interferencias Artyom Equipate Equipate mientras tanto Incluso hay una mesa de trabajo ¿Te gusta mi cañón de riel? Quédatelo Podría serte más útil que a mí No te olvides de la munición Avísame cuando estés listo Para ver Tenemos un cañón de riel No te olvides de reparar algunos filtros Artyom No podremos Tiene que estar por aquí Tampoco Oh, no puedo Ah, vale Claro La escopeta Vale Espera un momento Que ha dicho El cañón de riel Por la cosa verde La radioprotección se agotó ¿Dónde ha dejado el cañón de riel? Las estaciones lejanas se amortinaron El comité envió soldados Y estalló la guerra Dice, te gusta El cañón Otros en el incendio No había suficiente gente Para proteger las entradas Así que los mutantes Se colaron ¿Dónde ha dejado el cañón? Estoy bien No te preocupes No entiendo Hasta donde yo sé Podremos salir a la estación A través del tubo de ventilación Sí, por ahí Luego atravesad la estación Y tomad el túnel de la derecha No entiendo dónde está El cañón de riel Es sencillo Poneosla Si os encontráis mal Gracias Así que esto es lo que Los ha mantenido con vida Bueno No lo voy a abusar Pero no No sé Me ha dicho Dice como que Úsalo si quieres Pero claro Si no puedo No me dejan Opción de cambiar nada Lo mismo es una opción De la otra arma De la neumática Pero no creo No tendría nada que ver ¿No? Aquí tenemos esto Que era Vale No sé No me dejan No tenemos Vale No O estoy tonto Y no lo veo Vale Que nunca descarto La posibilidad Por Por cierto No tenemos ¿Cómo tenemos de munición? Cartuchos Estamos jodidos Aquí sí que puedo Hacer munición De todo ¿No? Seis Vale Escopetica No sé Ya veré Ya miraremos Vale Pues vamos para allá ¿Listo? Buena suerte Recuerda Porque estamos aquí La vida de mi hija Tu mujer Está en tus manos Vamos Hostia Misión Coño Si está En la otra punta Tío Volvemos a estar En nuestro elemento De metro Ahora tenemos que llegar A la estación De la plaza Lenin Buena Y está En la conchinchina Tío Parecía como la ciudad Igual que la que nosotros teníamos Se llena en metro Vamos buscando Todo lo que puede ser munición Porque todo va a ser útil Tío No Los jugueticos Oli Hasta luego Bueno Bueno que quería ir con esto Más que nada Porque El segundo equipo El segundo equipo Ha confirmado que el almacén principal Está vacío Los contenedores del depósito de carga Están llenos de cajas vacías Nos queda radioprotección para un mes Toca recortar el suministro Envío a un equipo a registrar el edificio principal El equipo ha vuelto al edificio principal Un 70% de pérdidas Aceptable El almacén de la planta baja Tiene radioprotección como para medio año Con un nivel de consumo actual En la próxima reunión del comité Hablaremos sobre el plan táctico El comité ha aprobado el plan táctico El departamento de mantenimiento Se encargará del transporte El departamento especial Se ocupará de la operación de limpieza De las vías Todas las reservas del departamento De operaciones en la superficie Se transferirán al departamento especial Mientras que las pérdidas Se sustituirán por contingente penitenciario Comienza la operación de limpieza de las vías El departamento de mantenimiento Lleva un retraso de una semana Por el suministro insuficiente de filtros Y por pérdidas por encima de los niveles esperados Especial atención en mantenimiento Departamento especial va a asignar Dos compañías para las que protejan A los equipos de limpieza Se han agotado en la reserva El trabajo solo va por el 30% Motín controlado Las vías están despejadas al 35% La seguridad adicional está viniendo bien Y las pérdidas se estabilizan A unos niveles recuperables Revueltas masivas en varias estaciones El departamento especial No puede responder con fuerza suficiente Puesto que el seguimiento De la limpieza de las vías Abarca demasiado activo 50% finalizado Avanza según lo planeado El departamento de mantenimiento Merece honores Revueltas en las estaciones sucias Túneles bloqueados Barricadas en los cruces claves Situación estable La población de las estaciones limpias Que tengan menos de 50 años Deberán alistarse el departamento especial Avance en el centro Hemos perdido varias resinas blindadas Situación crítica Situación crítica El equipo del teniente Coronel Kevnikov Ha localizado La avanzada El túnel derruido Alborotadores detenidos Antes de la estación De Sivriskaya Se reanuda la limpieza De vías Un 70% Completado Todas las unidades disponibles Del departamento especial Asignada a la seguridad De la operación Hemos perdido La estación De Sivriskaya El teniente Coronel Kevnikov Ha ordenado Que se controle La situación A toda costa La operación De Kevnikov Ha sido un éxito De rotudo Los abortadores De Sivriskaya Han sido aniquilados Kevnikov Ha ascendido De rango De coronel Limpieza De vía El 90% Vamos mejor De lo planeado Todas las reservas Irán arriba Vías despejadas Al 100% Transporte Está operativo Al 90% El departamento De suministro Señala un alcance De 1400 kilómetros Según los datos De reconocimiento Satélite disponible Derivideces Suficientes Para llegar A Baikal A través de las zonas Limpias Con 300 kilómetros De sobra Los abortadores Quemaron el motor Plan Las fuerzas Del departamento Especial De la superficie Se encuentran bloqueadas Todas las reservas Se han reunido En el cuartel general Esto es el fin Creo que esto es lo justo Cojones Es duro O sea que despejaron Se querían ir Lo que pasa es que Claro Están usando A la peñita Como mano de obra Y sin importarles Porque dicen Como bajas asumibles Se van perdiendo A la gente Y Se asume Vale Vale Lo bueno Que tiene la ballesta Es que aparte Que es dura Bueno no sé si Creo que Vamos a ponerle Porque la La ballesta Tiene El modo Este Donde la ballesta Acelera el proceso De carga del arco Y aumenta considerablemente Su cadencia de fuego Pero Me Me interesa más Que tenga Más fuerza Así Tiro Puede ser Muerte Vale Por aquí Parece que hay algo Eso lo habíamos visto No lo sé Vale Vale hay un bechico Por aquí arriba Es que por abajo Está jodida la cosa Vamos a ir por aquí arriba Drogas Se hicieron un buen Tienen como un Moscú Un sistema Vale Vale Se supone que el juego Le tiene que ir Joder Con los frames Que es Vale Perfecto Qué poña Madre Me parece Un poco ridículo Pero bueno ¿Por qué no le está dando? Oye Ahí me han matado Porque ha querido Porque le Le estaba disparando Y la flecha Atravesado el cuerpo No Como no estaba guardando Me imagino que se habrá guardado En un punto Vale Justamente aquí Estamos Por Vale Sigue entrando por aquí Vale Vamos a ir Con la shotgun Mira Esto no había visto antes Vamos a ir Vamos a ir Los hombres No 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 Que se ha abierto Esto Joder Se está poniendo La cosa Peliaguda Vale Tenemos ahí Una lámpara Se supone Que el juego Tiene que ir dándole Me está dando Francotirador Tío No quiero francotirador Hay que ir por allí Obviamente Mira esto Mira esto Esto está Incrustado Ahí en Vale Vale No parece Vale no parece Que vayamos mal Quizá Es verdad Si no es una mesa Si no es una mesa de trabajo No puedo fabricar Claro No puedo fabricar munición De escopeta Solamente puedo fabricar Flechis Hostia Una marca Una marca Espera Espera Podemos encender La luz Antes Vale Podemos guardarlo Uy Ahí se ha movido algo Uh Mira Esa Culebrina Hombre Teníamos dos horas En verdad Para Que podíamos aguantar Pero eso era Aguantar por lo de la radiación Pero claro Han pasado como Una hora Así que Deja A ver Podríamos ir a avanzar por ahí Pero no sé si por aquí Habrá algo El problema Muchas veces Es que Soy gusano Hostia No No gastes eso Cojones No sé qué me está atacando Hostia Se escucha ahí Como algo Pero no sé lo que es Está cerrado Joder Mierda Me ha dado Oof Oof Un amigo Un gordaco Oof 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 Cagaito de miedo Cojones Cuaderno de gesto Parece que ya estamos Más o menos instalados Es una sensación extraña Se acabó la vida Todo el mundo ha quedado reducido a cenizas En la radio no se escuchan más que interferencia No nos queda tanto tiempo El contador pita como un descosido Sin embargo, el ejército no puede dejar la farsa Para empezar, han creado un comité Un departamento especial Que oficial A los civiles les da lo mismo Antes se quejaban Porque los trasladaban a Siviskaya Y cuando el ejército puso fin a la inmigración Empezaron a pelearse por los puntos más alejados de los túneles ¿Qué diferencia hay? Apenas la mitad de nosotros seguiremos vivos en un mes Estoy mareado Me pregunto cuánta radiación he recibido en el último mes El director ha repartido radioprotección Parece que la han estado fabricando en el instituto Pensaba que lo hacían para que la gente no entrase en pánico Pero no Me ha empezado a sentir mejor en cuanto me he puesto una dosis Parece que nos quedaremos por aquí una temporada más ¿Cuántos años han pasado desde toda mi vida? ¿Acaso había algo destacable en esa vida? La he malgastado aquí, bajo tierra Bueno, me he trasladado a la cochera Pero solo por trabajo Podría ser peor si quieres la cosa verde Así que no he escrito nada ¿A quién le importa la rutina diaria? Aquí abajo no hay diferencia entre un año a otro ¿Quién me mandaría a escribir esas cosas ayer? Vaya mala suerte ¿De dónde han salido todos esos gusanos en pleno invierno? Me he pasado todo el día limpiando el túnel En el pasillo técnico la baba se ha comido todos los tablones Ojalá supiera con qué vamos a hacer pasarelas a partir de ahora Por lo menos no han afectado a las setas Sin duda podríamos vivir sin tener que pasar hambre Nuestros hombres han vuelto a la superficie Dos de cinco Además del tío raro y no dicen nada He conseguido que hable con unas copas de más El almacén de cosas verdes de Acaronecón está vacío Tendrán que recortar nuestros suministros Menos mal que he reservado un poco por si acaso Cuando se agote, bueno, ¿a quién le importa esta vida? Lo sabía Han recortado la ración a la mitad No puedo sobrevivir ¿Pero qué va a hacer la gente con familia? Otro recorte por la mitad Solo un frasco ¿Es suficiente para aguantar una semana? Una semana más y empiezas a echar las tripas Otra más y empiezas a buscar el ataúd Aunque los ataúdes son cosa del pasado Suerte si no te echan a los cerdos cuando palmas He dado mis cinco últimos frascos a Kyo A Kolia A su hija ya le han salido el sarpullido Con esto debería mejorar un tiempo Ya me he hartado de quedarme sentado en este agujero Los demás dicen lo mismo Vamos a divertirnos A abrir las salas un poco Antes de que llegue el final Vale, o sea que se encontraron que iban a morir Y dijeron Pues mira, para morir Le dieron a los niños O cual que fueran Y Y a tomar por saco Coño, no vale 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 El problema es que no sé ahora mismo Antes hemos ido por aquí Por aquí arriba No No, por aquí no es Antes no era por aquí Vale Esto era como un asentamiento Joder Joder Quedase que hubiera sido una buena elección Elegir el otro El de balines Estas cosas Tío Me parece que no dejanla ir Eso que te chupaba Uy, parece que Qué asquito Mira Una mierda eso Me van a atacar Hostia Pues sí Me van a atacar Sí Uh, qué montón Hostia Joder, su madre Quizás teníamos que habernos Que haberlo matado Joder Qué mal lo estoy pasando Hay otro barco Hostia Mira eso Joder 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, espera, espera, espera ¿Podemos hacer una...? Vale No podemos hacer nada más Pero al menos que tengamos protección, ¿sabes? ¡Vamos! Hostia, me estoy quedando sin espacio ¡Vamos! No entiendo esta cosa verde Pero bueno Como esta cosa verde está... Estos bichos ¡Vamos! 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 Vale Me están tirando la mierda esa de tío pegajosa De mierda Coño de madre Coño de madre ¡Vamos! No entiendo esta de tío pegajosa ¡Vamos! 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 pero bueno joder pero tío que estoy en un dead space o algo o que ok ¡Suscríbete! Vale, ¿y cómo sale el nudo de aquí? Vámonos ¡Joder, macho! ¡Hostia! Todo está lleno de... La puta baba esta, tío Aún falta un poquito, ¿no? De... 52 segundos Apuramos al máximo los filtros Vale No hay ¿Quién ya? Todo en la respiración Porque está como rota Pero no era La T Era un clic Tenemos radiación ¿No? ¿Nos podemos quitar esto? Ah, pues sí Podríamos ir sin la máscara Creo que podemos ir Hay radiación Pero está justita Joder Estoy ahí Ultra tenso Uno con estos no vuelve por las noches Tienen unas pesadillas Mira Vale, 48 Lo máximo que podemos llevar Perfecto Vamos bien Yo creo que No necesitamos nada más Así, claro Limpias Vale Perfecto Vale Vale ¿Qué pasa? Todo se irá a la mierda, pero vosotros os vais a tener que sentar unos encima de otros en las estaciones limpias, porque como no liquideis a los gusanos aquí, os vais a quedar sin materiales de construcción. No me la juegues esta vez, tío. Tengo dos toneladas de planchas de metal y una tonelada y media de vigas. Pero si no vienes aquí ahora mismo y quemas esta mierda, tendrás que llevártelo todo tú solito, porque a nosotros nos habrán comido vivos. ¿Por aquí? Sí. No. Pensaba que era. Joder, a ver si salimos de la mierda esta de aquí, tío. Qué asquito. Vale, o sea, no es que sea por radiación. ¿Me he disparado? ¿Has encontrado una granada? ¿Me han tepulsado? Vale. Si me da igual, pero... Vale, hemos liberado esto. ¿Podemos bajar por aquí? Y nos ahorramos todo el camino. No. Mierda, 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 mierda. ¡Uh! Se ha ido, ¿verdad? Vamos. No, ahí está, hay otra. No, ahí está, hay otra. Joder, qué fase más lenta, ¿eh? Hostia. Que ha pitado eso, pero lo que ha pitado también es que me he quedado sin espacio. Un momento. Listo. Ya vuelvo a tener espacio. Inventario. Vale, sí, bien, vamos, bien. Uno menos. Y otro. Hola. ¡Puño de la madre! Estoy. Queailedo. No, no, no. ¡Puño de la madre! Ah, coño, me basta el filtro Vale Ah, podía haber reparado la... Bueno, sí, la reparé No me acuerdo Creo que no la he reparado Por favor, que dejemos ya la mierda de esta, tío Me gusta más entrar por el edificio Esta cosa que... Que estas cosas, tío Me va a fallar la luz Joder, está... Vale Estamos con ultra radiación No, no, no No, no Alucinaciones Bueno A lo de The Space Tengo que tomarme El líquido ese Tengo que tomarme Vale Ah, vale Nos hemos hundido Vale, me curo ¿Puedo quitarme la máscara? No Bueno Estás alucinando Paranoia, ¿no? ¿Estamos en el instituto? Joder Hostia Milla pequeña ¿Otra vez el filtro? Oh, nota 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 marrón Sí, cerré la puerta ¿Qué otra cosa podía hacer? Tú has estado ahí sentado desde que llegó la advertencia Mientras tanto, yo he estado controlando la puerta todo el tiempo Aquí abajo estaba pasando de todo Atascos nunca vistos, accidentes por todas partes Equipos de emergencia atrapados en la carretera como muchos otros Todo se volvieron en la carretera como muchos otros La gente se abalanzaba hacia la puerta con metales, mochilas, etc. Con los ojos en blanco Yo tenía cinco soldados Habría sido imposible aguantar Empezaron a disparar al aire La multitud retrocedió Cinco personas acabaron aplastadas contra el muro en la estampida No pude hacer nada No pude Y desde luego no voy a dejar que me juzgues Ni tú ni nadie Adiós Nos vemos al otro lado Supongo Se cerró la... Cerró la puerta, ¿no? Cerró la puerta, ¿no? Cerró la puerta, ¿no? Cerró la puerta, ¿no? No sé si estoy en el instituto, en una casa normal Comida Una casa fija Estoy alucinando Obviamente Estoy casi en el En el lugar Adelante 51 Aquí 53 No podemos pasar por aquí Hay un atasco ¿Qué hacemos ahora? Cumplido orden Despeje en el camino Déjenlo de la carretera Si hace falta Atropellaremos a alguien Si lo hacemos ¿Esto es lo que pasó? ¡Mierda! ¡Ven el camino, muchachos! Voy a morir después de esto Nos vemos Cuaderno polvoriento, deberíamos haber bajado al metro de inmediato, aunque no hubiera Habido atascos de nieve, habríamos podido alargarnos unos 100 kilómetros de la ciudad Y, ¿qué diferencia había supuesto? La nube nos habría alcanzado igualmente Sin embargo, esos civiles le dijeron que fuesen al metro Pero no hasta el apuntador tenía que subirse al coche y pisar a fondo Como ese estúpido motorista que acabó directamente debajo de nuestras ruedas De todos modos, ¿a dónde iba con toda esa nieve? Si no nos hubiese dado a nosotros, había acabado debajo del siguiente camión Y aquellos capullos empezaron a gritar asesinos y a cooperar el blindaje con palos Vitali disparó una pequeña ráfaga con la metalladora Coaxial por encima de sus cabezas Así se largaron, abandonaron los coches y todo eso Tampoco iban a llegar muy lejos con tanto atasco Nosotros intentamos avanzar, pero la carretera estaba abarrotada hasta donde nos alcanzaba la vista Además, con tanto hielo en la calzada, los vehículos patinaban Al principio intentamos acelerar, pero caímos en ese cruce de túneles Abrimos las escotillas para mirar alrededor e intentamos salir Entonces nos dio todo ese polvo Vitali intentó usar el contador, pero todos los indicadores estaban por las nubes Un disparo desde atrás, nos giramos y vimos que había sido Mikhail Sabía que lo que se avecinaba por la mañana nos lo dijo Que era mejor pegarse un tiro que dejar esa mierda te afectase Bueno, fue decisión suya Vitali y yo decidimos que antes íbamos a fumarnos un pitillo De hecho, de momento no nos va mal No hay esperanza, así que podemos fumar tranquilos Si nos hubiéramos quedado quietos o peor Hubiéramos bajado al metro, habíamos perdido mucho tiempo sin motivo ¿Por qué nos molestamos? Empiezo a marearme, supongo que ha llegado el momento de fumarse este pitillo Canta paranoia, tío Apenas te recibo, coronel Hay muchos interferencias, cambio Canta con acción, bloqueado, suspición No lo he recibido, coronel Repítelo, cambio Canta No lo he recibido, repítelo, cambio Se me ha ido la cabeza Eso parece, ¿no? Este es el lavabo de las mujeres Mola porque no le ha hecho el agujerito de la puerta de entrada Yo creo que pasa que no tengo ni voz, ni voz O sea, yo no tengo, yo no hablo Raro que funcionen las cosas Bueno, le hemos dado, no sabemos ni si funciona Porque no hemos hecho absolutamente nada Ah, sí Cojones Estamos haciendo algo No sé, me estoy quedando Un poco raro Porque no sé si estoy haciendo algo Este es el instituto Supongo Vale, pues nos dejaremos aquí si llegamos al instituto Si llegamos a una zona más de calma Joder Vale, yo creo que puede ser un buen lugar Para dejarlo por aquí Bueno, esperte Vamos a avanzar un poquito más Hasta una zona segura Vale, a ver si Si hay, claro Este es el medicamento Otra B Otra B Pero bueno ¿Qué tiene que ver esto con la... Joder Joder ¿Qué? Estoy ahí Súper raro, tío Todo esto está hecho una mierda, tío Pero como puede estar tan destruido Si no, vale, que hubo revueltas Bueno, nada más aquí, ¿no? La pia Creo que lo de la droga esa No ha sentado bien No sé cómo acaba el juego A pesar de ser viejo No sé cómo acaba Pero Sería jodido, ¿no? Que salvaras a la mujer Claro, para uno le gustaría, ¿no? Pero que salvaras a tu mujer Y tú te mueres Por la realidad Sería bonito Por el hecho de sí, pero Oh Eso es Vale, o sea que eso es lo que estábamos buscando El remedio ese Lo que pasa es que yo me estoy volviendo loco No sé si es que me tengo que curar Tenemos 25 minutos de filtro O sea que Por aquí, ¿no? Qué bonito Todo lleno de cadáveres Congelado Mi subconsciente Yo creo que es eso, ¿eh? Que es el rat La mierda esa Hostia Tú no eres Tú no estás ahí Un yeti Último lucha No puede ser Supongo que tengo que irme, ¿no? Ahí hay una escalera Pero no Yo creo que es una mentira Me encuentro muy mal Me encuentro muy mal No consigo Eso se puede dormir iously Lo más Treat Lo más ¿Qué le entiendes? No Tienes Lo más Lo más Lo más Empiario que cosa más rara que paranoia que paranoia es una locura no se ah vale no Estas como delirando todo el rato Otra vez Se te transporta a donde estás tú Creo que está hecho para... Me están dando muchos químicos Por ahí creo que... Ah, no, iba a decir Sí, no No puedo hacerme cóctel monotop Eso es como me lo encontré en el búnker, ¿no? Está muerta Paranoia Otra vez, colega Me dan muchos químicos Espera Hasta que me saca de la puerta No van a aparecer Ahí está ¿Por aquí? Que no lo sé No sé dónde estoy yendo Vale Estado de envío de los contenidos Radioprotección 11G 303.000 paquetes Cuarta general de protección civil Radioprotección 800 paquetes 500, 500 Regen... Conjunto experimental Instituto de investigación de medicina extrema Subdivisión Oriente y Medio Envío cancelado No puedo soportar Se va a romper esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Caco Yo todo esto lo hubiera quitado del juego Toda esta parte Yo la habría quitado ¿Me puedo matar en una animación? No Coño Pues sí Digo ¿Me pueden matar en una animación? Pues sí No sé ni dónde se ha guardado ¿Dónde están? ¿Dónde se ha guardado? Vale, aquí Tenemos que haberlo guardado ahí Venga Esto lo ya hemos visto Tira Vale, vamos a guardarlo aquí Oye Me voy a matar Hostia ¿Qué había dos? ¿Qué han salido dos? ¿Dos monos? Vale, quizás no tenga que... Otra vez, tío Qué pesado Yo para mí es que lo había dado Pero no se ha quedado registrado Otra vez Le he dado F5 Pero no me han dejado guardarlo Otra vez Tío, ¿qué es esto? Cabe con la escenita, eh Putido negro Venga A ver si ahora No voy a entrar directamente Porque ahora Ha parecido que algo Algo ha fallado Tengo una ganas de que esto Ahora Sí Había dos No No ¿Para arriba? 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 ¿Por aquí? Se puede terminar este sufrimiento, tío Quiero Quiero Quiero, por favor Un juego normal No lo has encontrado, amor No pasa nada Lo has intentado Te estoy esperando Quiero que estés ahí cuando... Joder, estoy hecho probo, tío Es que me estoy... Me estoy reventando Aquí estás Quiero que estés Jolines, tío Esto parece contenedores Aquí parece que están Ahora me imagino que lo conseguiremos Y ya nos iremos Oh, mira Tanto vacío, ¿no? Hay un montón de maletinas Pero no habla nada Usted así Vamos a acción Por favor Un montón de maletinas Un montón de maletinas Vamos a comprar el pedo ¿Qué? Vale Uf, uf, uf Joder Dos horas Vamos, lo que he recibido Llorados inmortal Soy yo Y que bueno Ponía que ese medicamento Te ayuda para aguantar La radiación ¿No? El que voy a morir Soy yo Directamente O sea, voy a salvar a mi mujer A mi waifu Pero yo voy a morir Artyom No me dejes Aguanta Hijo Un momento Ahora te encontrarás mejor La has encontrado No te atrevas a morirte ahora Ni se te ocurra ¿Qué iba a decirle entonces? ¿Esto será el final del juego o no? Bueno, sí podría ser Pero Después faltarán los DLC Si es que no lo hemos hecho ya No te duermas, soldado No te duermas Te he encontrado No sé cómo Uff Quédate conmigo Artyom Está mal, eh Yo no toso Pero el otro está tosiendo Se va a morir el padre Alguien le desea llegar a morir Porque La gente no le gusta Lo que hacen estos juegos así No le gustan Los finales felices Tienen que matar a un montón de peña Porque Le gusta decir Que la vida es cruel Que la vida es sufrimiento Despierta por favor Estás vivo Vivo Pensé que volvía Y el otro está ahí Arriba ¡Deprisa! Ha muerto Está dormido Cuando están así Es mejor dejarlos en paz A partir de ahora Es todo recto Intentó enseñarme a conducir Pero Se marchó Vale, se marchó Ha muerto ¿Sabes conducir? ¡Hurra! ¡En marcha! Ah, vale La tengo que conducir yo Tiene el mapa Ha dicho que mi padre Era un auténtico héroe Que nos salvó A la vuelta Nos asaltaron los mutantes Pero les disparó ¡Bam! Justo entre los ojos Entonces Llegamos al río Había gusanos Y aguas profundas Así que me llevó Sobre los hombros No habría salido De allí con vida Yo solo Estoy muy agradecido A los dos Su padre salió De una misión Y murió Obviamente Vaya Cuántos coches Es la luna Qué bonita Y de cosas nuevas Este no había salido nunca Del metro Y vagones Todo está bloqueado No sé Por dónde estoy tirando Pero la música Ya está en plan épico Así que no la voy a cortar Por aquí Pero me estoy tirando Sin espacio En el disco duro O sea Pero es que está Súper épico Que me da un telele Tío Por favor No te duermas Se escucha la Por aquí Ya podemos pasar Ya Pobre Se nos ha muerto El suegro Sigue Con ese cogido Lo vamos a adoptar Como hijo ¿Por qué se temble Que de cámara Bueno Porque estoy ya Ahí quedando Muy tembloroso Nada Que está morido Vamos Vamos Es que tenía que morir era él, el otro claro, es que yo estoy hecho una mierda necesito dos mil ahí unas semanas mira el tren, la aurora las vías las despejaron de la ciudad por eso podrán pasar porque ponía ahí que se despejó las vías 100% mira, parece un barco tío, que un pieza de orgullo, ¿no? tío, como mola, ¿no? la quita nieve hombre, han pasado parece que haya pasado un montón, pero ha pasado en verdad ha pasado dos horas, así que en teoría no creo que se haya muerto mi mujer en dos horas hombre, podría ser, ¿no? vale, pues ahora cuando nos dejen en control lo dejamos por aquí y ya vemos en la parte final no sé cómo puede estar vivo Artyom, ¿me oyes? cuidado, ha absorbido mucha radiación ni siquiera pude examinar el cuerpo del coronel el contador se disparaba aguanta Artyom te ayudaremos ¿cómo ha podido pasar? céntrate en Katia ¿qué hacemos? ¡háblanos! una transfusión de emergencia le daremos toda la sangre que podamos pues una transfusión ¿eso lo salvará? lo mantendrá con vida más tiempo mientras haya sangre ¿cuál es su grupo sanguíneo? ave positivo puede recibir cualquier tipo que venga todo el mundo no te duermas Artyom no puedes dormirte ahora al principio del juego le coño al principio del juego le dice que hola Artyom damos un paseo envejecí estando bajo tierra ya está este pan no puedes darle más mira está despierto ¿puedes oírme Artyom? no te atrevas a morirte ahora ni se te ocurra tienes toda una vida por delante y niños lucha por ello lucha ¿por qué has parado? ¿acaso no querías salir? abriste la esclusa de los jardines botánicos este sitio es mucho mejor este no es tu destino Artyom todavía no has llegado ni siquiera estás cerca no es tu estación es un callejón sin salida no es tu meta ¿me oyes? dame la mano estás ardiendo bueno espero que la sangre de este anciano te sirva de algo vamos en marcha vale amigo ha llegado el momento de que recibas sangre de calidad con esto enseguida estarás en pie o me comeré mis zapatos ahora cuando sacamos por la puerta así se dice mira escúchame Artyom tienes una mujer con la que tener hijos y mi prometida sigue en Moscú todavía tenemos trabajo en el metro así que no te mueras mira Artyom el lago Baikal te hace pensar que es posible tener una vida de verdad no la vida de locos que llevábamos en el metro solo solo quiero decirte que tenías razón Artyom tenías razón al querer sacarnos de allí y traernos aquí y yo un necio tenía miedo miedo de vivir por lo que veo mira está sonriendo sonríe en sueños parece como si quisiera decir algo es por la fiebre está ardiendo este mundo merece todo lo que hemos sacrificado Artyom siempre estuviste preparado y yo estaba demasiado apegado a mi puesto en esa vida de locos lo siento 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 lo que le pasó a Ana siento haberte echado la culpa si no hubiese insistido con lo de las fuerzas de ocupación nunca habría caído ahí Artyom te lo suplico no te mueras quédate conmigo por favor no quiero vivir si no estás conmigo puedes oírme mírame Artyom mírame por favor en cuanto en cuanto a Ana tendrás que cuidar de ella ahora que yo no puedo me da igual si os vais a ese océano quédate a su lado que no entre apenas puede mantenerse en pie pero está dispuesta a donar toda su sangre por él por lo menos la medicina ha funcionado es un milagro tengo una hija pero también quería un hijo uno muy testarudo como yo como tú este sitio me gusta mucho está todo muy limpio me gustaría quedarme aquí para siempre ¿podrías hacer eso por mí? y lo más importante no me queda más tiempo Artyom ahora te toca a ti da el paso lideralos pero recuerda que creé la orden para salvar a la gente a todo el mundo Artyom no lo olvides ya que al parecer yo sí que lo hice adiós comandante es hora de despertarse venga arriba hijo le está bajando la fiebre creo que está mejorando ahora necesita descansar tú también ahora tenemos esperanza estamos en un punto donde no puedo salvarlo no puedo hacer nada no puedo hacer limpio como él dijo todo está limpio hemos encontrado un hogar un hogar al pie de una colina desde donde se ve un lago un hogar en el que criar a nuestros hijos quienes no nacerán en túneles oscuros y húmedos sino bajo el cielo azul y el sol brillante damas y caballeros como oficial al mando propongo una moción para confiar la comandancia de la orden Artyom aprobada por unanimidad entonces ¿cuáles son tus órdenes señor? vivias diría que vamos a casa pero este hogar parece demasiado grande solo para nosotros ¿sabéis? el coronel me dijo en una ocasión que había creado la orden para salvar a la gente a todo el mundo creo que ha llegado el momento de hacerlo vale pues ya está a ver como juego como juego como tal falta creo que los DLC no sé qué son los DLC pero bueno veré a ver si están por ahí si no pues nada lo dejamos por aquí el juego a nivel técnico está muy guapo o sea a nivel de textura de creación de mundo de objetos vegetación y todo así es una exageración o sea como se ve el juego quitando las fallas de rendimiento y las bajadas el juego se ve increíble la historia está guapa esta última parte no me ha gustado mucho porque creo que se le pierde un poco el hay que hacer todo demasiado trágico eso de las paranoias la claro te estabas envergando por la radiación y todo es decir es decir tiene sentido argumentalmente hablando pero dentro de la historia de lo que te muestran pero yo que sé toda esa parte de cómo estaba el sitio ese lleno de babosas de bichos de eso raro no sé estaba un poco me hubiera gustado un nuevo asentamiento me hubiera gustado ver cómo estaban los demás sitios ver más más ciudades como tal andar por ellas por la superficie pero bueno no están ya digo no están nada mal el juego está muy guapo yo creo que cerca de un 8 y medio se le podría dar perfectamente el juego un 8 y medio 9 sin ningún problema el doblaje es genial el gameplay también se siente bastante guay esos fallitos de la ballesta ha sido una cosa de eso también me ha dado rabia ¿no? cuando te dan la ballesta porque perdón cuando cuando llevas ya todo el rato con todas las armas todas las cositas ¿no? después las pierdes todas y dices tú ¿por qué? ¿no? y después tienes que volver a conseguir y volverte a poner y eso pero no sé está está bien lo de también ampliar de las armas y todo eso no sé en general me ha gustado bastante ¿podemos omitirlo? lo que no sé es si tiene el otro un DLC vale o sea se acaba abruptamente aquí ponía DLC pero no sé que es ya puede jugar nuevo contenido declarable seleccionándolo en el menú de capítulos capítulos ah el DLC es este tenemos la campaña que estas son todas las ciudad muerta y el DLC y el DLC The Two Coronel y Sam Story ser testigo del último año de vida en el metro de Novosibirx a través de los ojos del coronel Klosikov que toma parte directa de los acontecimientos y del coronel Miller que recompone la historia a partir de las palabras de Kirill y sus propias impresiones decidido averiguar si sus seres queridos siguen vivos Sam se despide de la aurora y de su tripulación y coge el ferrocarril hacia el este con la esperanza de encontrar una manera de cruzar el pacífico en la ciudad portuaria de Vladivostors aunque la última parte del viaje será un poco más difícil de lo que esperaba vale o sea tenemos dos de esto tenemos que empezar como el capítulo como tal pero eso lo haremos en otro vídeo así que hasta el siguiente vídeo